Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro A mi lado es mi empatía pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro vamos danzar Con duro hoy, 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 hoy Si ya morí en la vida, en la vida, en la vida, en la vida Oye, oye, oye Dame la madrida, cintura sola Dame la vuelta, danza con duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Danza con duro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro Balanza, que ambas locuras Morena, rellame un lado